Y ahora nos vamos a Estados Unidos con nuestro colega, amigo, pero excelente periodista, Luis Rosales. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola acá, acá desde la Torre Trambe, Nueva York, mandándote un gran saludo. Pero qué gusto verte, qué gusto verte ahí. Bueno, contame porque ya es la previa, ya estás palpitando los últimos momentos. Bueno, está la mesa servida prácticamente, te diría. Porque vamos a ver qué menú eligen los norteamericanos finalmente, ¿no? Si deciden, se deciden por los cuatro años de Trump o por los cuatro años de Biden. A ver, es una de las pocas veces en la historia electoral norteamericana en que prácticamente todo está dicho. Porque por más que haya habido este cambio entre Biden y Kamala Harris, a último momento por la precaria salud o estado del presidente Biden, que no pudo competir por su reelección, los norteamericanos saben perfectamente cuál película es la presidencia de Trump y cómo y qué película es la presidencia de Biden barra Kamala Harris. No hay nada nuevo. Entonces están ahí, claro, nada nuevo. Están en la, yo te diría, en la antesala de los cines como eran en viejas épocas, con dos salas y tienen que entrar a ver una película y van a ver cuál ven. Pero ya las han visto las dos, ya las conocen. O en todo caso es Rocky II y Rambo II. Pero el Rambo I y el Rocky I ya lo vieron. Pero Luis, buenísima tu explicación, pero pregunto. ¿No puede ser que Kamala, como fue vice, seguía los lineamientos de Biden, pero después se despache y haga otra cosa? Puede ser, puede ser, puede ser. Pero en general en los Estados Unidos hay una continuidad. Se sabe para qué rumbo va a tomar Trump y qué rumbo va a tomar Kamala o va a seguir o va a continuar Kamala. Los dos grandes temas en discusión en esta campaña, por lejos, los dos más grandes, en otras épocas el aborto era un tema, te acordás acá en los Estados Unidos que dividía y polarizaba la opinión pública. Ahora claramente es el tema de la inmigración ilegal, claramente la frontera del sur que sienten los norteamericanos en general. Es una sensación de que es muy permeable, está muy abierta, están muy expuestos en ese franco, en la frontera con México. Por ahí entran inmigrantes, muchos de ellos muy honestos, honrados, y contribuyen a la economía norteamericana, pero también entran drogas, entran patotas, bandas, entran delincuentes, pueden entrar terroristas. Entonces tienen realmente miedo con esa frontera. Ese es un tema. Y el otro tema es la economía. Es decir, los norteamericanos, ¿están mejor ahora que hace cuatro años o estuvieron mejor en la época de Trump, desde el punto de vista económico? La víscera más sensible en todas las elecciones, en todas partes del mundo, el bolsillo. Claro, sí, sí, sí. Luis, igual esta semana hubo declaraciones de algunos de los protagonistas que, bueno, cayeron mal, que hubo que salir como a pedir disculpas, a tapar, a olvidar. Hubo de todo. Bueno, a ver, mira, contextualicemos. Esta campaña ha sido para alquilar balcones. Mira, yo estoy acá hace unos cinco meses dedicado a esto. Y en cada semana, hubo una época de la campaña, un momento, que cada semana había un breaking news que de solo haberse dado ese breaking news, esta campaña hubiera sido excepcional, original, única en la historia. A ver, remontemos. El candidato más popular de aquel momento, Trump, por bastante ventaja, juzgado y condenado. Único en la historia. Único en la historia. Después, el debate de Biden con Trump, que fue una carnicería. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Que motivó la renuncia de Trump. Quedó claro que... No, la renuncia de Biden. Que Biden no estaba en condiciones. Después, el atentado contra Trump. Acordate lo que fue eso. Parecía que lo habían matado. Sale el hombre que volvió de la muerte, con el puño, a seguir la lucha, a seguir la lucha. Eso ya era otro acontecimiento único. Después, la renuncia de Biden, la asunción de Kamala, que fue toda una cosa casi coronación de reina europea, es decir, al rey muerto, al rey puesto. Es una de las críticas que se le hace a Kamala. No tuvo ningún voto hasta ahora, porque siempre estuvo de vicepresidenta. Y en la interna, compitió al principio contra Biden. Por eso después Biden eligió como candidato a vicepresidenta. Pero no tuvo casi ningún delegado para la convención demócrata. Y sale consagrada candidata a vicepresidenta. Y ahora está cerca de ser presidenta, porque la realidad actual es que está todo muy empatado. Muy empatado. Y vos sabés cómo es esto. A último momento, dos puntos, tres puntos, en un lugar, en otro lugar. Además de las complejidades de la ingeniería electoral norteamericana, que establece que la elección es indirecta. La elección no es directa. Es a través del colegio electoral. ¿Son creíbles las encuestas en Estados Unidos? Porque acá en Argentina, por ejemplo, no. Son, a ver, más creíbles que en Argentina porque no se usan como instrumento electoral. No se usan como instrumento electoral. No son parte de la propaganda de las candidaturas, como sucede acá. Claro, claro. Son, el tema es que pueden estar equivocadas por errores metodológicos. Todas las encuestadoras en el mundo entero, en los últimos tiempos, tienen problemas serios, sobre todo para poder encontrar a los encuestados. Claro. Antes, ¿te acordás? Domiciliaria más cara, telefónica más barata. Sí. Tocaban el timbre, la señora, el señor, el niño, lo que sea, abría la puerta de la casa, acá estoy, y le dedicaba 40 minutos. 40 minutos con la puerta abierta a un encuestador. Ya no. Ahora, ni por casualidad. No, no, olvídate, sí, es cierto. ¿Quién va a bajar del edificio en Buenos Aires o quién va a abrir la puerta en mi Mendoza natal? Sí. Y estar 40 minutos con la puerta abierta con un señor desconocido que dice ser encuestador. Eso no pasa más. Después, por teléfono, por celular te perdés un montón de gente. ¿Cuántas veces te llaman por celular a vos y vos cortabas? Porque realmente te sentís como una invasión en intimidad. ¿Y quién atiende el teléfono de línea ahora? Nadie. Así que se les hace muy difícil conseguir datos certeros a los encuestadores. Sí, en ese supuesto de que fuera Kamala, ¿cómo ves a una mujer gobernando Estados Unidos? Bueno, el desafío más grande que tendría Kamala, está estudiado y está, vos sabés que es una de las desventajas que tiene y que utiliza la otra parte, utilizamos acá desde este lado, es que todavía cuesta imaginar en el electorado en general a una mujer, no como presidenta, eso ya está incorporada, pero sí como comandante en jefe. Porque acá está muy claro que además de votar a alguien que ocupa el cargo más importante de la política norteamericana, de la conducción del gobierno norteamericano, también se elige al comandante en jefe de las fuerzas armadas más poderosas de la tierra. Eso lo tienen muy claro los gringos. Nosotros no tenemos tanta esa idea porque nuestra democracia fue en contra de los militares, o sea, fue la superación de las dictaduras. Acá lo militar está muy presente y sienten que es esencial en la vida de los norteamericanos. Vos sabés, si vas a un aeropuerto, cuando te están por subir al avión, en los vuelos internos, ¿no? Te dicen, primero, no sé, las embarazadas, las personas con sillas de ruedas, y los militares o veteranos. Los honran. Porque hay un montón por todos lados. Porque en este momento hay norteamericanos peleando en algunas guerras, estando ahí en frente de combate. Y eso es un tema que a Kamala o a cualquier mujer le va a costar. Yo me acuerdo que en la época de Hillary Clinton, Hillary Clinton contra Trump, era el principal escollo que tenía. Obviamente ha corrido agua bajo el puente y ya todas las sociedades nos imaginamos, estamos haciendo carne esta idea que está en teoría de que la mujer es igual al hombre en todos los aspectos. Pero todavía a mucha gente, a mucha parte del electorado le queda esa idea de que estará en condiciones de comandar una guerra. Por eso te preguntaba, digo, ¿no? Por ese ideario y eso que piensan. Si vos hoy tuvieras que arriesgar un pronóstico de qué puede pasar, ¿tenés ya, suponés, quién pueda ganar la elección? No, mira, están, las encuestas dicen que está todo empatado. Acá hay dos indicadores que hay que tener en cuenta. El voto popular, es decir, el conteo de votos, al igual que se hace en Argentina y en otros países. Y la ingeniería del colegio electoral, porque el voto es indirecto. Pero digo, preguntándote por el voto popular... Los norteamericanos votan por un elector en cada estado, por electores. Si un candidato gana el estado, aunque sea por un voto, se lleva a todos los electores de ese estado. Entonces puede suceder, como ha sucedido muchas veces, que el que tiene más electores en el colegio electoral no es el que más ha sido votado popularmente en todos los Estados Unidos. Y entonces hay que estar mirando el resultado agregado, sumado, de todo el país, pero también hay que estar muy atento viendo cómo va sumando electores de cada estado. Y ese dibujo te hace que tal vez el escrutinio se complique, o cuando sepamos... Primero, Estados Unidos tiene tres usos horarios, o cuatro usos horarios. Sí, eso también complica, claro. Hasta que cierran todos los lugares de votación, pasa un tiempo largo. No hay una hora única como en Argentina. Después son sistemas diferentes por estado. Hay unas electrónicas de un tipo, de otro, en algunos lugares queda todavía algo de papel. Y después esto, de ir viendo si tal estado se definió o queda todavía que contar más votos. Y entonces se supone que el resultado, por estar tan parejo... Si al principio del escrutinio, ¿viste? Vos te das cuenta que hay una race de uno u otro, ya está. Porque las diferencias van a ser tan grandes que no importa. Pero si se pone muy, muy parejo, hay que esperar hasta que esté definido claramente prácticamente todo el escrutinio. O sea que hasta último momento vamos a estar ahí colgados viendo quién gana. Alquilando balcones. Sí, claro. Sabés que lo que a mí me impresiona, como argentino te lo digo, los norteamericanos son el 5% de los habitantes del planeta. O sea, de cada 100 humanos, 95 no somos norteamericanos. Solo 5 son norteamericanos. Ahora, viven en un país que maneja, no sé, entre el 25% o 30% de la riqueza del mundo. Administran el dólar. Y tienen este ejército, estas fuerzas armadas que te dije, que vos sabés que hay que remontarse hasta el Imperio Romano para encontrar una disparidad igual. Vos tenés que sumar los 11 ejércitos o fuerzas armadas que le siguen de 11 países para equilibrar el poder militar norteamericano. Es impresionante. Entonces, quieras o no, ahí sentadita en Buenos Aires, yo acá en Nueva York, pero como argentino, nos influye quien sea electo el martes que viene. Porque ese 5% de los habitantes del planeta eligen a alguien que finalmente nos termina influenciando a todos, al 100%, no solo al 5%, sino también al otro 95%, por lo que fuere, por el dólar, por la guerra, por las tasas de interés, por lo que te decide el Fondo Monetario, por cualquier cosa. Porque te abre el mercado, te lo cierra el mercado, te condena a ser rico o a morir en la pobreza. Luis, me encanta escucharte. Tus análisis son increíbles. Tu narrativa de lo que pasa allá nos mantiene muy atentos. Si no te molesta el sábado que viene, ya con los resultados, ¿te podemos llamar? Bueno, vamos a saber, el sábado que viene, si a Estados Unidos, al ejército más poderoso de la Tierra, lo gobierna una mujer negra o un supermillonario blanco. Es fuerte el contraste. Sí, claro que sí. Luis, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande y buena semana de trabajo. Al contrario, un gran gusto y un gran saludo a todos los argentinos a través tuyo. Muchas gracias. Hablamos con Luis Rosales, un periodista, pero de raza tremendo, que estaba en Estados Unidos contándonos un poquito de lo que son las elecciones, que ya el 5 de noviembre vamos a saber qué pasa.